Sergio Fajardo dialoga en pasto con estudiantes universitarios y empresarios del departamento. Se aplaza para el próximo año obra de avante en la calle 17. Entretanto, en la carrera 27, avanza construcción de mega obra. Senador de la República denuncia graves acciones del gobierno departamental. El INVIMA realizó seminario-taller sobre la utilización de medicamentos biológicos. Más de 380.000 abortos se practican al año de manera clandestina en el país. Nariño en alerta. Dirigentes en Nariño piden claridad en el cumplimiento en la implementación del proceso de paz. En Tumaco fueron convocadas las Madres Comunitarias de la Costa Pacífica para un evento especial. Hoy jueves de música y éxitos en el top 5 de son latino. Llegan recomendados de la música vallenata y popular. En cine, hoy con Coco de Disney y Pixar que relata las tradiciones mexicanas sobre los muertos.